¿Y había Tik Tok o todavía no? Ya, no, había Musical.ly Y empezaste en Musical.ly Entonces yo decía Musical.ly Y esto es lo bonito que me hace como entrar en sentimiento que es que yo grababa siempre cuando llegaba del colegio me quitaba el uniforme y grababa no había día que no lo haga ¿De qué era tu temática de contenido? ¿Qué hacías? Hacía comedia, hacía transiciones, hacía cosas con cartas o sea, lo que había tren ahí, yo hacía todo la verdad todo lo que estaba y lo hacía siempre llegando de colegio, todo el tiempo, todo el tiempo la verdad no me iba nada bien y ya, pero igual lo seguía haciendo hasta que un día, creo que es el día que me empecé a motivar más un video, no tuvo tanto alcance, pero tuvo muchos comentarios y ese video fue como que dije, ah, bacán y yo siempre le contaba a mi hermana tengo esa travesía de que yo siempre cuento a las personas o sea, a las personas que me apoyan lo que voy teniendo y me acuerdo que siempre bajaba al cuarto o a la cocina de mi hermana y le decía mira, ñoño, hice este video y me fue bien, así y siempre, 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 siempre hasta que ya de la nada tuve la oportunidad de que varios videos ya empezaran a tener más alcance y después me acordé que yo dije no, pues yo siempre quiero darle a YouTube y dije así, no, podría olvidarme de YouTube obviamente porque no tenía la posibilidad no tenía computadora porque obviamente robaron todo eso dije, ya, voy a intentarlo y voy a ir a la casa de amigos entonces empecé a grabar YouTube con mi celular así y era muy difícil editar porque los cuatro primeros videos tuve que ir a la casa de un amigo luego a la casa de otro amigo que no se rendizaba que era esto que no tenía espacio me tenía que ir a la casa de otro amigo pero siempre veía la forma de cómo sacar un video para YouTube oye, qué excelente ¿y estos videos los subías a tu actual canal o era otro canal? no, a mi canal pueden verlo es el primer video que lo tengo y ahí hablaba me acuerdo que se llama mi primer video cosas de mí algo así se llama el primer video y ahí ya yo le daba de ahí empecé, empecé, empecé luego se fue dando más colaboraciones de ahí me acuerdo con un amigo que también grababa luego tuve la oportunidad de que ese amigo conociera a otras personas en Quito y ya yo viajé a Quito también grababa ahí ¿dónde vivías ahí? en Ambato en Ambato entonces yo vivía en Ambato entonces yo seguía dándole, dándole, dándole conocí a más personas seguí luego conocí a una persona que me ayudó a manejarme luego esa persona me quería llevar a otro país ya ya ok, antes de esto hagamos una pausa antes de que te quieran llevar a otro país ¿cuántos seguidores ya tenías? ¿continuabas en YouTube? yo tenía 20 mil en YouTube y en Instagram tenía como 50 mil 50 mil sí, 60 mil yo cuando llegué a los primeros 10 mil seguidores en Instagram yo estaba en baños cuando los llegué y me acuerdo que cuando yo llegué a Ambato justo vi que ya ya había llegado 10 mil y ahí ese día como que se entró mucho sentimiento a mí y llegaba justo a la casa a esa casa que te digo muy sencilla a esa casa siempre llegaba y era como que llegaba a esa casa y todo pasaba ahí en esa casa muchas cosas pasaron muchos viajes tuve y yo seguía llegando a esa casa era como que viajaba y a esa casa pero bueno el punto es que ahí empecé a tener como el impulso yo llegué a esos seguidores y cuando ya fui a Quito me empecé a impulsar más porque aquí había más más creadores de contenido muchos más y me imagino que ya para estas fechas fue cuando nos conocimos no aún faltaba un poquito no, sí, sí, sí más o menos como después de un año medio año de mi primer viaje cuando volví ahí creo que sí más o menos en esas fechas nos conocimos qué bacán oye, ok nos acaban de llegar unas salitas estas en mi opinión son las mejores salitas de Quito en caso de que ustedes bueno, viendo el video y el podcast les dé ganas de probarlas Soco en Cumbaya pueden seguirlo en todas sus redes sociales así que oye procedemos a probarlas a ver las de aquí son de barbecue y ajo ajo parmesano por cuál empezamos como dijiste picante no, no barbecue barbecue ajo parmesano y creo que las de allá también son de barbecue no, esas son no, esas son picantes ok ya empecemos con picantes empecemos con las picantes un momento oye, te debo confesar que yo soy muy malo para el picante la verdad no lo disfruto tanto tú a mí me gusta cuando viene ya o sea puesto en algo no me gusta como yo ponerlo ¿cómo es eso? me hago entender a ver haz de cuenta que vienen los frasquitos de picante ya o los envases de picante y tú lo pones de la comida te das cuenta de ese ese a ese proceso cuando ya viene en el plato pero cuando ya está como ahorita que está ya el picante ya puesto que ya se formó ya hay como que me gusta un poco más porque es como que no puedo hacer nada más ya estoy agamelo ok, primera mordida ya me está picando 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 desde el día de hoy a ver pica están crujientes el pica pero normalmente ¿qué tal eres para el picante? ¿te gusta? o sea ¿te disfrutas? en México me acostumbré un poquito más al picante es verdad viviste en México me acostumbré un poco más es que era todo picante hasta el CAIPEC era picante te juro hasta el CAIPEC si te decías que me de poco picante era igual picante igual valiente tienes que decirle que no te de nada o sea que no no eres de acá me gusta sí me gusta está bien están muy ricos sí, sí está socos se pasaron no, sí están buenas no, no está tan picante que digamos está picoso picoso un problema técnico slash 4.20 más tarde bueno la cámara se sobrecalentó decidimos tomarnos un pequeño break y estamos continuando oye cuéntame entonces estabas empezando en YouTube y era no, no, no ya era la época en la que nos habíamos conocido estábamos a punto de que tú tengas tu primer viaje como creador de contenido ajá después de eso yo estaba estudiando yo estaba estudiando después como vivía en Nambato ya estaba saliendo del colegio te cuento entonces justamente di la prueba de Cenecit y ya o sea saqué un buen resultado entonces entré a la universidad o sea aún no estaba como ¿y qué estabas estudiando? era como joven ¿me entiendes? aún no lo tenía como profesionalismo entonces era como sí me gusta grabar videos pero no lo veo como algo que pueda ser a la larga es decir tu meta sí fue ir a la universidad por decirlo así sí en ese momento sí por mis papás porque mis papás era como su sueño no como cualquier papá entonces yo di una prueba y saqué un muy buen puntaje entonces podía escoger cualquier carrera ok ahorita que hablamos de pruebas ¿a ti qué se te da mejor? ¿los números? ¿las letras? ¿qué te gusta? ¿en qué materias te defendías en el colegio y en cuáles no? los números y yo creo que entre los números los números tipo física mate todas esas cosas sí justamente oye qué bacán oye nunca le había dicho nadie la verdad no no lo sabes pero sí ¿y qué carrera entraste a estudiar? verás éticamente no literalmente porque me gustaba grabar entonces decía algo que se relacione ¿entiendes? no iba a ser ontología no no tenía sentido la verdad fue algo tipo producción audiovisual exacto no en la universidad que estaba no había eso entonces igual no quería vivir en otro lugar así que entonces estudié comunicación social es lo que se me venía dije bueno algo por ahí debe salir con descomunicación social entonces me metí a estudiar eso pero te cuento que no duré casi nada ¿cuánto duraste? duré cuatro meses oye sabes que no eres el único sabes yo también la primera vez que entré a la U decidí cambiarme de carrera no había química ahí ¿ya? y decidí cambiarme yo no es que yo no me cambié yo literalmente y también estuve ahí literal como uno o dos semestres yo literalmente es que yo no cambié yo ya no fui o sea ya no fui ya no fui yo no me fui a despedir ni si no quiero ni perdí yo me fui un día de la nada dije no no esto no es mío no yo no no quiero estar aquí y justamente unos días antes me habían dado la propuesta la primera persona que me manejaba y amiga ella me dio la propuesta de ir a Colombia y yo sanquito tenía no sé 18 o 19 y me estaban dando la propuesta de ir a Colombia y yo decía ¿a vivir? no de gira de medios bacán entonces yo gira de medios viaja a Colombia no mames nunca había salido fuera del país y dije no no te creo y ya y me dijeron que tenía ahí la partida de igualidad de Nickelodeon o sea los estudios y o sea yo decía venga todos mis sueños se puede empezar a dar a colaborar y todo entonces yo dije ya la universidad no sé pero mis papás ¿qué les dijiste? mis papás eran todo yo decía mis papás mis papás y un momento de revelación dije no yo puedo y no quiero hacer esto y si ellos no me apoyan ya me voy yo solo algo de poder lograr si ellos me decían que no yo decía bueno me voy de la casa o sea no había otra opción de que ibas yo iba es que yo no iba a tener otra opción mis papás me hubiesen dicho como que no yo les hubiese dicho está bien que ustedes piensen eso pero necesito esto para mí así que lo voy a hacer de todas maneras así que estaba muy convencido pero no justamente misteriosamente mi papá y mi mamá me dijeron si tú te haces feliz amo y yo dije no mamá es en serio me dijeron si al día siguiente solo voy a decir mis compañeros oigan vámonos todos me voy no es que vámonos todos vámonos todos nos fuimos necesito que pierdan una hora de clase es que me llevaba muy bien soy muy amigo de las personas la verdad nos fuimos a una discoteca que quedaba a celebrar no solo a joder y yo ahí compramos el gol y todo eso y después de eso ya ya cuando nos fuimos al curso porque si entramos a una clase yo les dije los voy a extrañar y me dijeron como así ah pero que de aquí cuando o sea porque siempre ya full digo nada sucede en si andándole así durísimo y no se creía en nada y después ya dejé de volver y una compañera en los dos días me dijo ya no vas a venir verdad y ya no fui nunca más oye y valió la pena dejar la universidad no total total o sea no puedo decir nada más en verdad fue como la de los millonarios que han dejado la universidad literalmente con redes sociales o sea literal fue lo mejor de lo mejor o sea no creo que o sea de las decisiones de mi vida ha sido una de las mejores no digo que te votes de la universidad no pero yo creo que sentí muchas piezas que se juntaron y me daban la oportunidad de empezar a cumplir mis sueños yo siento que dije es ahora sí y misteriosamente cuando fui a Colombia después de eso viví tanto tanto o sea no sé en qué mundo estaba que mi sintonía era tan atrayente que cuando llegué a Colombia se da la oportunidad de ir al país que más quería ir que era a México justo en el viaje a Colombia y cómo se te presenta esto conociste a alguien o algún contacto con la gente que yo iba yo iba solo a Colombia porque recién era como estaba empezando entonces como que querían ver qué tal y fui a Colombia y fue muy buena acogida y todo y ellos tenían que ir a México a un evento así que deciden hablar con los del evento y ponerme a mí y el evento paga todo en mi vuelo y todo en mi estadía allá y qué evento era hicieron un meet and greet e hicimos un tipo show no no show meet and greet y nos presentamos y hablamos con muchos seguidores de muchas cosas era un meet and greet literalmente entonces era allá hicieron en México entonces cuando me dijeron a mí que si quería ir aparte de pertenecer en el evento yo era no mames sí pues obviamente y me importó todo marica o sea había dejado la universidad y a las tres semanas estaba en México o sea era como en verdad hay que pensar si fue buena la idea y dije no está perfecto lo mejor que pueda haber hecho está fluyendo qué bacán oye y para esta época tú ya monetizabas con tu contenido o todavía no no esto era lo más interesante ya cuando estaba ganando ganaba de justamente de campañas y gané digamos de eso de mi contenido nunca gané la verdad después empecé a ganar pero no no monetizabas no era como que dejaba que fluya justo ahorita que me estás poniendo a pensar esto es verdad yo no ganaba así de nada de redes sociales como monetizaba de la plataforma como tal digamos de YouTube Facebook y después ganabas tipo porque una marca se te sacaba por marcas así por ser imagen de marcas y todo eso y ya y ahorita que me pongo a pensar literalmente nunca se vio como algo monetario siempre fue por amor como lo estoy diciendo ahorita literalmente qué bacán entonces bueno vas a México y cuando dices quiero vivir aquí ya desde que llegué yo ya quería vivir en Colombia yo fui a Colombia y yo dije ya aquí aquí tengo que vivir y yo también te dije ya aquí aquí voy a vivir luego iba a otra ciudad ya aquí quiero vivir y luego cuando ya tuve la oportunidad de ir a México dije ya no aquí sí quiero vivir y ahí sí lo logré la verdad pero ya por lo que te conté antes ya no se pudo dar pero si tengo ahorita se podría dar así pero tengo algunas cosas acá pero tendría que dejarlas bien juntadas y ya disparo para mí retomando un poquito el tema de tú en el colegio cuando tú empezaste a hacer videos estabas en la escuela no en el colegio en el colegio estabas en el colegio y cuéntame qué te decían tus profes tus amigos te molestaron de pronto por eso obvio siempre es que haz de cuenta que yo en la ciudad que vivía yo era un tipo de niño algo reconocido como popular pero no era por videos sino por ajá entonces yo siempre yo siempre he cargado con el hate toda mi vida desde que no hago videos me hago entender desde que estaba desde octavo año desde que solo estaba viendo porque siempre ¿y por qué te tenían hate? porque siempre he sido como un chico así me llevaba con muchas personas entonces he vibrado en la sintonía de conocer a más gente no de mi colegio porque mi colegio no me gustaba era muy feo pero conocía de otros colegios y así me empezó a ser como popular así era popular allá en mi ciudad y después de eso ya me tiraban hate por eso o sea por los videos por exacto porque ya empezaba a hacer videos también o sea empecé todo ese mundo como que ajá voy a hacer videos voy a hacer todo esto y ahí me empiezan a tirar hate de todo como que ay que estás muy flaco que eres un niño me insultaban y así ya desde recién desde antes de entrar a videos y cuando ya entré a videos ya literalmente era todo hate pero te empezaron a molestar más desde que empezaste a hacer videos no sabes que en mi colegio nunca nunca la gente le convencía eso pero ellos tampoco no le no le tomaban mucho en cuenta la verdad ellos estaban así en su mundo pero tipo tus profesores nunca vieron tus videos los profesores no o sea allá al final ya me empezaron a decir como que pasa youtuber así yo a veces nunca me gustó el cole había días que no entregaba deberes me decían ahí está por estar haciendo videos y la verdad es que sí pero por decirte un ejemplo estuve grabando con Sony y por eso no hice el deber ¿en la universidad o en el cole? no en el cole esa pendeja ajá eso te digo eso suele pasar ya por eso yo dije bueno no importa ya me acostumbré incluso varias veces me agredieron físicamente o sea te pegaron ajá no en el colegio no en el colegio te digo ellos eran los más frescos de todos así era un colegio así ¿y en qué momento tu vida fue esa pelea? siempre o sea era en la etapa de colegio pero no era en mi colegio o sea mi colegio estaba muy bien yo estaba ahí bien tipo ibas a alguna fiesta pero cuando iban a fiestas en algún lugar una vez me atacó un grupo de 30 chicos así hijo de puta gracias a Dios solo me atacó solo como uno solo uno me atacó y como ya me pude escabullir ya pues o sea literalmente era porque también habían amigas y ya pues me cuidaban pero de ahí esas veces cuando iba a discotecas una vez me bajaron de un taxi así para botarme por la puerta del taxi ¿en serio? ¿cómo fue? abrieron la puerta y me agarraron y me iban a botar con el taxi en movimiento o sea la gente que estaba adentro te quería botar del taxi no la gente venía corriendo para abrir la puerta del taxi que iba rodando para sacarme y botarme el piso así cosas así una vez casi me golpean con un bate así me pasaban cosas bien locas cabrón yo era como que ya ¿cómo crees lo estoy haciendo? luego me preguntaba ¿qué les hice? y ella decía ya bueno pero luego no les hice nada mal cosas de chicos ya sabes mandales un saludo pero ya después era como que no tiene sentido que quieran hacer tantos años ya eran gente mala no ya quieren reiniciarme el window yo lo tenía bien recién se estaba instalando oye ¿cómo eran tus calificaciones? ¿tenías buenas calificaciones o más o menos? nunca perdí un año o sea nunca perdí un año era bueno más o menos sí o sea eran las personas como sabes ahí dice el refrán no es tanto la inteligencia sino la determinación entonces yo no era muy inteligente pero sí era como que repasaba o hacía las cosas entonces por ende no me iba ni bien ni mal me iba intermedio ¿siete? en las cosas buenas ocho ocho o sea sí pasabas sí obvio sí pasabas ¿alguna vez te quedaste en supletorios? sí una vez casi el periodo del año ¿y esa experiencia ¿cómo fue? era porque inglés loco qué mal yo no soy muy bueno para el inglés incluso ahorita es una meta de este año estudiar inglés lo voy a hacer también si hay algún lugar o alguna persona que acerque inglés yo agradecido ya entonces me quedo en inglés y porque no sabía no era muy bueno era muy pésimo la verdad y yo estaba con la hija de la profesora estabas con la hija de la profe sí entonces cuando pasó eso ya la profesora se enteró y ya pues no te quería no entonces me dejó al remedial y al de gracia y ya perdía el año y estudié estudié no o sea más que todo es que incluso bueno ya después de eso me puse a estudiar full mucho 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 y ya al final lo logré pasar pero también porque le llevé le llevé unos cuantos cositos le llevé todo el mercado en frutas ¿ya? oye ¿tú cuál crees que sea la fórmula para pasar un supletorio? o sea ¿cómo te ganas al profesor? porque también yo creo que las emociones se involucran o sea te digo por experiencia mira yo una vez me quedé en lengua y literatura y me acuerdo que esa semana le llevé chocolatitos estuve ahí como súper de oye profe ¿qué necesita? le ayudo a borrar la pizarra ¿cuál crees tú que sería tu fórmula para pasar el año obviamente aparte de estudiar? a mí lo que sí me servía era no parar de bola así pensar que no no iba a quedarme así solo si no no me voy a quedar es que no me voy a quedar pero me funcionó a eso porque creo que siempre cuando le daba más atención era cuando más me no sé porque así perdí varias materias pues cuando me ponía como más atento o sea ¿qué materias has perdido durante toda tu vida? ¿cuáles han sido las que más difícil se te han hecho? es buena pregunta la verdad siento que sería química y química inglés y química inglés la verdad y lo demás estaba muy bien todo oye pero alguna vez hubo después obviamente de tu suegra que era profe ¿algún otro profe que te odió y por qué fue? yo tenía profesor de matemáticas ¿ya? este señor siempre era muy de todo o sea como que ¿sabes? de los aretes de si te vi en la calle con alguna chica de la bueno ahí no había las uñas ¿no? puta madre mía si hubiesen habido las uñas ahí ¡ay! nos hubiese acabado a todos literalmente nos acababa a todos a todos pero bueno no había el mood de las uñas así que no no había pasado ni un problema por eso pero era por los aretes o por el cabello de colores o de no sé muchas cosas así ya pues entonces ese proceso yo era todo eso yo era el cabello yo era las porforaciones yo era yo era el que también iba vestido de esta manera el que me veía afuera con chicas entonces era todo el profesor lo odiaba así y el profesor siempre me decía ah ya ahí está el axel ah yo le veía de joven el otro pero solo sin plantas jodía como pata me veía full pero decía ya ya ¿qué pasa? a resolver esto axel por favor a ver si también eres bueno en matemáticas con las chicas a ver pasa y yo ¿qué? ¿qué pasó? y ya pues me tocaba oye pero cuando te lo encontrabas en la calle saludabas con él o te hacías como ya ya con él 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 ya decía ya eh para el pro y ahí era como un poquito más suelto hasta ahora decía así ok para ir cerrando este capítulo de ok tú empezando en youtube tu vida profesional ¿alguna vez viviste alguna experiencia que dijiste si es que no sería creador de contenido si no fuera conocido esto no me hubiera pasado ¿cuál fue? una experiencia ajá chuta viajar solo no pero una experiencia como un poco más me invento dormiste gratis en un hotel gigantesco fiesta de pronto ah ya ya ok ok o sea alguna experiencia que incluso podía ser graciosa creo que podría ser no creo que podría ser por una vez que fui al Hard Rock en Punta Cana ya eso me quedé en un lugar en Hard Rock o sea Hard Rock de por sí ya es muy reconocido y una vez simplemente de la nada estaba en México y después de como dos días solo me me dejé llevar a un destino a un lugar sorpresa y después cuando llegué veía República de América y digo ¿dónde estoy? ¿veías qué? o sea el letrero de República de América o sea tu noche empezó en Punta Cana ajá y cuando llegué el día siguiente en la mañana veo el letrero de Hard Rock y veo la dirección Punta Cana y yo que ¿dónde estábamos? era porque era como el compañero de un amigo entonces íbamos de sorpresa entonces nadie sabía el destino oye qué loco tú dices que mamá o sea yo conozco o sea todo es merecido y cada persona llega a su punto pero yo como en ese momento decía como que cabrón o sea ¿cómo estoy aquí? ¿te cuestionabas si merecías eso? no, no sí yo lo merecía obvio no, ¿cómo no? me esforzaba mucho pero el punto era que yo decía qué loco estoy acá o sea no sé cuántas personas han podido viajar para acá o ha quedado no sé muchas cosas pero qué bacán no sé estoy acá o sea definitivamente tú dices que no es algo de suerte sino más bien de esfuerzo y perseverancia obvio sí, claro porque literalmente no tiene sentido hacer las cosas si no tienes esa determinación y esfuerzo o sea no vas a tener ningún como logro o algo bueno o merecido incluso si te va mal o fracasas y sigues haciéndolo pues los dos empiezan a llegar bien a la vida solo hay que seguir determinados y no se da nada la verdad qué bacán oye no sé qué opinas tú pero en mi opinión por decirte así el sistema educativo es bastante caduco nos califican a partir de nuestra memoria por decirlo así o nos dan conocimientos que quizás jamás en la vida vayamos a utilizar para ti qué materias deberíamos aprender en la escuela y en la universidad finanzas ok primero yo creo que sería finanzas en el colegio sería ley finanzas emprendimiento estaría bien la verdad para que la gente empiece a tener una mente más emprendedora finanzas estaría cool pero lo que digo de que puedan como que manejar mejor sus números y todo así que cuando la gente tenga dinero no solo piensa en gastar sino en invertir entonces tener en cuenta las finanzas creo que sería algo muy bueno que la gente empiece a estudiar tú alguna vez bueno para ponerlo así ¿alguna vez has invertido tu dinero en algo? sí por si te bitcoins tengo invertido en muchísimas cosas soy inversor en criptomonedas no solo en bitcoins sino en altcoins que son las allegadas a las criptomonedas a las monedas madre oye que interesante nunca había escuchado ese término nos podrías explicar un poquito más altcoins altcoins son las las criptomonedas más pequeñas que vienen a ser recién creadas ¿me entiendes? porque la madre la madre de criptomonedas la bitcoin pues y también ethereum entonces prácticamente vienen como allegadas a ellas o sea son los hijos te podrían decir para darles términos más así entonces ahí haz de cuenta que yo he invertido bastante dinero y me ha ido bien ¿podrías darnos una cifra y cuánto has ganado? sí invertí la primera vez que invertí gané cuatro mil dólares o sea mil dólares y gané cuatro mil dólares entonces de ahí fue como que yo dejé que eso pasara la verdad es una cosa muy de de pues de revisar de estar pendiente de saber cómo hacer porque me puse a estudiar mucho de eso eso eran de las cosas como proyectos que hago entonces me puse a estudiar mucho de eso y pasa que ahí me meto mucho en el mundo pero también el mundo te explica que ahí la manera en la que la gente quiera más pero ya tenía que como que agarrar algo como recuperar me hago entender pero ahí es psicología es una psicología muy grande que me ha tocado llevar porque hago muchas de esas cosas entonces ahí yo dejé y quería más ¿haz de cuenta que quería más? dije yo a mil a cuatro mil ya dije sí y por querer más más empieza pues a todo esto porque es un sube y baja entonces empieza a bajar y empezaste a perder y ya de los cuatro mil empiezo a tener solo mil quinientos o sea gané quinientos pero yo dije como hubiera ganado un poco más y haber invertido en otras cosas pero yo luego dije ya no ya pues yo retiré eso y dije bueno pues estoy bien y eso ha sido como una de las cositas que también también he invertido en una de las cosas que he invertido que bacán y que opinas tú de los NFTs de los NFTs justo ahora como así estaba hablando es en la mañana porque siempre o sea el NFT yo lo dejé hasta decir que obviamente yo sé que los NFTs son muy buenos pero sé que las personas normal y común ya saben que están ganando un sueldo básico que están empezando como que tienen un poco más dinero yo recomiendo una manera como buena de invertir si piensas que te vas a hacer rico de uno me va a entender digamos que te cuesta un NFT 500 y ganaste 500 en ese mes o sea no es una manera muy sabia es un dinero que sabes que no vas a perder y justo hoy en la mañana me senté y dije a ver tengo un dinero y quiero invertirlo y creo que voy a comprar un NFT pero tengo un dinero que sé que si se pierde no pasa nada no se va a perder pero tampoco no quiero darle como toda mi energía de que no es que esto me va a hacer rico entonces dije porque si ha sido como de mi agrado o sea de mi gusto pero dije tengo que hacerle el día que tenga un dinero que diga no pasa nada si compro un NFT de mil dólares entonces dije ¿y tú cómo administras tus finanzas tu economía? porque dices como ok sabes tengo un dinero para que si es que se va no pasa nada tengo el que sí necesito por decirte para pagar la renta la comida ropa etcétera ¿cómo administras tú tus gastos? ¿y qué consejos le darías a las personas que quieran aprender a manejar mejor su economía? ya un punto sería si alguien tiene una fuente ingreso principal ya yo o sea como que tenga si tienes dos fuentes yo voy a empezar como con dos fuentes de ingreso primero lo que yo recomiendo es que una persona tiene que tener de tres a cuatro ingresos así sea de lo que trabajas fijo de un emprendimiento de una inversión y de alguna otra cosa o sea cuatro ingresos fijos mensuales digamos que el más fuerte yo en mi caso mi ingreso más fuerte yo tengo dividido un 70% para un propósito para un propósito personal mío sé que o sea que tengo que quiero cumplirlo y 30% para mis otras inversiones y de lo otro que hago eso vuelta me divido en lo que tengo que comprar lo que quiero gastar para educación porque estudio porque estudio bastante entonces me gusta como que autocarme y todo eso entonces me pago otros cursos y cosas así y otra parte para saltar deudas que tuve anteriormente ok y entonces ya es como que porque yo gasto mi tarjeta de crédito pues entonces luego devuelvo a recuperar y así entonces me diversifico así y ya y de ahí empezar como que así pero muy cautelosos yo mi consejo muy bueno sabes que me ayudó bastante era que cuando yo salía a joder no me veía nada yo no me veía nada o sea yo después decía ¿qué pasó? una vez en México gasté o sea yo ahorita me pediría mucha perdón así antiguamente porque no me importaba pero una vez gasté en una fiesta 500 dólares no y cuando me di cuenta que gasté 500 dólares dije no gasté un sueldo básico o sea dije gasté un sueldo básico una persona que lucha por un mes ahorita lo pensaría así pero en ese momento fue como que dije pecho gasté 500 ay que cabrón pero ahorita no pues ya me miedo mucho en eso obviamente está siempre la etapa de de joder y todo eso y te va a pasar pero creo que tienes que pasar para después de entender y ya después de eso yo me dije a mí mismo como que no no ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo mal entonces de ahí empecé como que a medir cuánto iba a gastar cuando salía y me ha ayudado bastante ¿alguna vez estuviste como al límite que dijiste chuta no sé cómo voy a pagar este mes no sé cómo voy a pagar mi comida cuando me dio la depresión yo sí tenía dinero pero después de todo eso de toda mi depresión y todo lo que es igual tenía siempre tenía como un ahorro pero antes poco pero ahora como un poquito más inversionando y todo pero en ese entonces solo era como que tenía un pedazo de dinero pero en verdad se iba a acabar o sea iba a haber un punto en el que se acabara porque me estaba yendo mal estaba depresivo mi energía estaba atrayendo todo lo malo ya lo estabas grabando nada o sea no había nada ¿me entiendes? me pasa eso y empiezo a ver cómo va cayendo a todo si no salía nada no tenía nada ni un proyecto ni una inversión ni nada porque no creía en eso y ahí fue que conocí otro trip o sea otro mundo en Guayaquil entonces ahí empecé a conocer todo este mundo aparte empecé a grabar otra vez a reanimarme a encontrarme como mi salud mental a mejorar como persona y así a hacer un cambio físico también estuve en varias sesiones con un una persona que a una persona que estudia neurociencia y también me metí con una persona que era era un guía espiritual ¿ya? qué loco ¿y qué tipo de terapia te daba? él me mandaba a meditar dos veces dos meditaciones en la mañana todos los días y a hacer como un o sea eso de principal y después unas dos sesiones que tuve con él que pues me hacía como que relajarme y como pues darme charlas hablarme de todo conectarse o sea no sé cómo se conectaba pero pues ahí oye ahora que hablas de la meditación ¿cuál es tu religión? ¿crees en algo? ¿sigues alguna tendencia? ¿eres más de ciencia? soy creo mucho en Dios ok soy una persona que creo mucho en Dios creo que ¿es católico? creo que sí creo que sí es católico no sé solo que no en Dios la verdad siento que si no me hubiese encontrado con Dios nada de esto estaría pasando de cuando otra vez volví a caer me voy a entender siento que si no me hubiese encontrado con Dios no hubiese pasado nada de esto pero antes no creías en Dios no agüita o cervecita agua lancemos una moneda agua mejor si es que sale cara es agua si es que sale sello continuamos con la cerveza la mía salió sello y aprovechando la pausa aprovechando la pausa no se olviden que estamos en el Soco pueden encontrarnos en Instagram como Soco Pop si quieren venir a probar las alitas en Cumbayá en verdad son las mejores alitas de Quito ¿confirmado o no? confirmadísimo me gustó bastante la verdad me gustaron full sí sí tenía que tener un para allá la verdad ¿cerveza? cerveza cereza cereza entonces ¿cuál es tu religión? ¿en qué crees tú? ¿crees de pronto tu propia filosofía? ok estamos en eso y prácticamente yo soy de las personas que que creen o sea que hay dos tipos de personas las que creen en Dios y las que creen en Dios cuando lo necesitan o por que están en su familia ¿me entiendes? como solo por tradición o sea por tradición no entonces vivirlo entonces sería distinto sería como las personas que lo viven o que solo lo tienen ahí como solo ¿en tu caso cuál es? mi caso es vivirlo o sea yo vivo la religión yo vivo mucho con Dios del hecho de que yo agradezco siempre cuando voy a comer cuando me levanto entonces es como que siempre rezo ¿me entiendes? entonces siempre estoy como en constante armonía vibración en creencia en rezarle pero con o sea como con el alma ¿no? se puede decir con amor de verdad entonces como que en verdad en constante agradecimiento con la vida entonces siento que al hacer esto no soy alguien que cree en Dios pero solo lo cree cuando lo necesita sino que lo agradece porque está ahí todo el tiempo oye hemos hablado de que te has mudado full veces de casa hemos hablado incluso de Dios ¿alguna vez has presenciado alguna situación paranormal? ¿fantasmas? ¿algún demonio? ¿o visto algún alien? ¿de pronto algún ovni? nunca he visto nada más lo único que me pasó es como la parálisis del sueño pero nunca he visto oye que interesante sabes que a mí una vez me pasó estaba tenía unos 9 años y recuerdo que siempre yo sentía que había algo detrás de mi puerta siempre y una vez se me dio como que vino a mi cama y yo sentí como si es que alguien se habría sentado pero no había nadie pero se sentía así ¿pero te podías mover? o sea me quedé paralizado tenía 9 años y luego salí corriendo llorando y estaba muy asustado era la parálisis de sueño ¿cachas? era la parálisis de sueño a los 9 años a mí me daba full beso de verdad full ¿y tienes alguna forma de explicarlo? creo que la parálisis de sueño creo que viene siendo solo por el hecho de a mí me han dicho que es porque estás cansado y tu cerebro está muy cansado y por ende hace que empiezas a alucinar con cosas cosas o sea alucinarse podría decir y otra es que hay una persona un ente que te está viendo y justamente ese ente te está viendo y hace que tu cuerpo se quede entumecido o sea sin poder moverte ¿tus parálisis del sueño crees que han sido por ahí? no las mismas creo que sí algunas se han sido por el cansancio y otras por la energía que he emitido o sea como que he emitido la energía de tipo que algo está aquí cerca de mí o sea que algo me está viendo y ahí pum me he quedado así pero otras veces porque estoy full cansado muy cansado y estresado así entonces ahí cuando plum me pasa y es horrible porque me pasó uno en el que sentía que una persona un gigante se ponía debajo de mi cama y alzaba así y me alzaba porque yo sentía porque mi cámara baja y el globo de mi cuarto que tiene un globo de mi cumpleaños estaba como por arribísima y tú lo veías tipo frente a ti y no yo no abría los ojos la mejor recomendación es no abrir los ojos entonces mi cabeza empieza a tocar así ¿tú qué globo? y dejo de ay sí y dije me enojé mejor en vez de asustar y dije ya ya por favor estás enojado y no pasó nada más de ahí siento que eso ha sido lo más paranormal que me ha pasado y no nada más oye que loco ¿sabes? hoy hemos hablado de un montón de cosas la verdad sí lo sé como pasó para agradecerte de la escuela hasta DMT DMT cosas muy muy locas oye nada para cerrar la entrevista de pronto algún mensaje que te gustaría compartir algún saludo incluso saludar a tus profes que te molestaron saludos a todos saludos a András a Roger tú es que te ríes no sé cómo lo logré ya bueno ok yo la verdad quisiera dar el mensaje de pues no o sea que la gente siga haciendo lo que ama de verdad lo que ama ¿qué puedo decirles? o sea solo sean determinados sean constantes en lo que quieren y todo se puede y nunca nunca tener presente la palabra que no se puede hacer las cosas sino cómo se pueden hacer las cosas excelente oye espero tenerte de vuelta aquí en el programa oye me encantó eres definitivamente de los invitados con los que más he conversado en la vida es más creo que este es el primer episodio que ya tiene video porque lo estamos grabando solo mp3 y primer video o sea primer podcast ya con video y definitivamente el más largo de hasta el momento va a la madre ¿qué significa eso? hablo mucho oye entonces nada digamosles a las personas que no olviden comentar este video compartirlo con todos sus amigos y obviamente suscribirse a este increíble canal no olviden este video va a estar súper bueno así que la verdad me gustaría mucho que lo vean las personas que llegan hasta acá compártanlo e incluso corten pedazos y hagan que esto se haga viral y pues nada que lo vean mucho sigan mucho ese canal la verdad se vienen muy buenas colaboraciones muy buenos podcasts y pues nada los recomiendo bastantísimo muchísimas gracias bye cuídense